hola 90 juan carlos costa desde costa 2.1 vamos a ver tres gráficos concretos semanales gráficos de centis pues en pantalla ya comentamos ayer de caixa van y de banco santander y el por qué bueno pues es por lo de siempre en pantalla de centis ya comentamos en análisis de estos días que la superación de esa media tan importante suponía que podía volver a tocarla 0 72 incluso 0 70 ojo no lo decimos ahora que ya está ahí lo hemos dicho cuando estaba subiendo de manera que estaría haciendo algo que no le gusta a nadie que es ceder pero guste o no guste es normal y cuando se dice que vuelve a ser lo de siempre bueno vuelve a ser lo de siempre aquí tenemos que la cesión que se ha dado entre los altos que hemos visto los bajos que hemos visto hoy ayer de momento nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana el momento sería en torno a un 10% se rompe la media recula hace pullback y vamos a ver qué hace he dicho que vamos a ver otros dos gráficos como que hay se van y banco santander para que vean un poco también lo que ha pasado lo que pasó en su momento ojo no quiero decir que vaya a pasar lo mismo de de centis pero lo que sí quiero decir es que son cosas normales y cuando se dice muchos dicen que centi vuelve a ser lo que era antaño no porque antaño en centis hubiese bajado 20 30 por ciento otra vez ojo no digo que no pueda hacerlo pero de momento no lo ha hecho de manera que vamos a ver esos dos gráficos también para que vean caso de que hay sabán por cierto ha vuelto prácticamente a los máximos históricos los máximos históricos los tenemos aquí para que luego digan que cuando vendían hubo que se hundía que se hundía y digamos bueno ya doblará doblará se ha doblado ha llegado pues vean lo que ocurrió cuando superó esa media superó esa media para que se vea bien hizo el pullback y el pullback fue retroceder algo más de un 10 por ciento de 360 a 320 más del 10 por ciento y ahora dónde está por arriba lo que digo yo siempre a los que me llaman ahora no vende ahora cayendo le digo vender cuando sube no cuando baja porque aquí nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana aquí tiene un ejemplo vamos a ver también el banco santander que es lo que ha hecho el banco santander es lo de siempre joder cuando decimos que un valor está de vuelta hay que comprar en las bajadas y vender en las subidas y no al revés porque estamos cansados ya de decir siempre lo mismo nos equivocamos mil veces sí pero cuando está una vuelta una vuelta tan clara en lo que pasa aquí el banco santander bajo casi de 550 a 490 bajo más de un 10 por ciento un 10 por ciento luego que ha hecho el banco santander joder subir qué pasa que el que vende cuando se cae el que vende cuando se asusta el que vende cuando se producen los recortes encima sobre soportes importantes rotos estamos hablando de gráficos semanales gráficos semanales de manera que yo creo que bueno esto no siempre en la bolsa que nadie sabe lo que va a hacer pero que lo que estamos viendo lo que llevamos diciendo ya estos últimos meses yo creo que es para seguir confiando y seguir pensando que de momento los recortes que se dan se han dado hasta el momento siguen siendo para volver a subir pero bueno este este vídeo es simplemente por el hecho pues las movidas que se han producido en el centis viendo dónde está viendo lo que ha hecho y viendo que bueno que el que diga no es que ha bajado mucho un 10 por ciento si ya triplicado desde los mínimos guste o no guste de manera que bueno sin más juan carlos costa desde costar o punto con